No me da la tarjeta No, no me da la tarjeta No, no me da la tarjeta No es que no vean Ozeniu del nivel O sea... Acá no me da la tarjeta Acá no me da la tarjeta Cormus anche O Zombie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!